Venimos a ver el avance de la obra. La verdad que es impresionante cómo están quedando las estaciones. Todo esto apunta a nuestro objetivo de mejorar el transporte público en la ciudad. Cada vez más gente está usando el subte. El hecho de sumarle más vagones, mejor frecuencia, vagones con aire acondicionado. La verdad que se está haciendo un trabajo bárbaro, que va de la mano con toda la mejora de las vías de la línea E, que eso nos va a permitir también mejorar la frecuencia en la E. Con el subte viaja más rápido, por eso esta extensión de tres estaciones nos va a permitir seguir sumando gente a que use el subte en la ciudad, sobre todo para llegar a esta zona céntrica. La verdad que quiero agradecer mucho a los muchachos que están trabajando. Impresionante cómo viene avanzando la obra. Sabemos que van a cumplir los plazos. En ese sentido, obra que empieza en la ciudad, obra que termina, en los plazos que nos comprometemos. Son tres estaciones que vamos a inaugurar el 25 de mayo del año próximo y que van a permitir aumentar el volumen de pasajeros de la línea E de 107.000 a casi 170.000. Esta es una obra que se hace mucho de noche, porque también estamos aprovechando hacer una inversión muy importante en la parte vieja de la línea E, que llegaba hasta Bolívar, e incluye también la construcción del taller de la Carra, ahí cerca de la bifurcación de las autopistas. Va a conectar con la línea B en la estación Correo Central y con la C en Retiro también.